¿Qué es lo que estamos haciendo? Reajustando el presupuesto, ordenándolo para saber qué vamos a hacer en lo que resta del mes, qué nos toca en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sin descuidar el servicio de seguridad pública en las calles. Es decir, hay que cambiarle las llantas a este vehículo que se llama seguridad pública, con el vehículo andando, lo cual es complejo, pero no imposible. Si tenemos obviamente el acompañamiento tan importante políticamente primero de los alcaldes y las alcaldesas, que es fundamental, y el gran apoyo operativo de las áreas federales, llámese Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, obviamente con el CISEM y con la Comisión Nacional de Seguridad y PGR. Ese acompañamiento solidario es el que le da fortaleza a esta nueva estrategia que encabeza el gobernador del estado. Y eso, bueno, pues es invencible, esté quien esté obviamente operando. Yo creo que esa es la muestra clara y el mensaje que le mandamos a aquellos que no quieren cambiar y que quieren conservar ese poder fáctico y ese estatus quo de corrupción y de cotación y delincuencial que en algunos casos se ha dado en el ejercicio policial. El policía que traiciona este uniforme no solamente será removido de su cargo o sometido a los procesos administrativos que marcan las normas internas. Será procesado penalmente si la conducta amerita alguna situación de carácter delictivo y será exhibido públicamente. Yo creo que ya basta del ocultamiento de aquellos que cometen errores e irregularidades en el ejercicio de su responsabilidad policial.